Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Ya les venía diciendo que he tenido unas semanas complicadísimas. En cuanto a trabajo, por fortuna, ninguna otra cosa que lamentar. Salud y todo eso, todo bien, gracias a Dios. Digo, y agradezco tener trabajo, la verdad. Yo sé que ahorita la situación está muy complicada para muchos. Entonces yo agradezco el tener trabajo. Yo aprovecho obviamente eso, ya lo estuve diciendo aquí. Pero obviamente el trabajo pues se lleva mucho tiempo, ¿no? Y obviamente primero está cumplir con eso, ¿no? Entonces no he tenido chance ni de pintar, ni de grabar videos y editar. Para poderlo subir a mi canal de YouTube. Les digo, las transmisiones pues es lo único que he tenido chance de hacer. Las de juegos y las de pintura. Y el podcast que aquí sigo, me hago ratitos para grabar. Pero obviamente eso sí, pues no puedo organizarme con gente para hacer entrevistas y cosas así. Por eso ahorita los programas pues hasta están un poco más cortitos, ¿no? Porque pues vengo aquí con el poco tiempo que tengo libre. Pero que con mucho cariño se los dedico para platicar con ustedes. Porque ya saben que es algo que me encanta. Entonces todo esto me lleva a ciertas reflexiones. Hay momentos en nuestra vida de adultos, ¿no? Los que ya estamos con edad de tener familias y trabajos. Y tener que usar pantalones y ese tipo de cosas. Que pues nuestras actividades no nos permiten disfrutar todo lo que quisiéramos el hobby. No nos dan chance de dedicarle todo el tiempo que nos gustaría a la cuestión de pintar nuestras miniaturas. De jugar nuestros juegos, ¿no? Ya no hablemos, ya no consideremos el pedo de la pandemia, ¿no? Ya ahorita que no hay espacios ni nada. Pero pensando en ese extraño y lejano mundo normal en el que vivimos durante mucho tiempo. Pues muchas veces por el trabajo uno no tiene chance de decir me voy a sentar a pintar monitos. O me voy a ir una tarde completa a jugar una partida de Hammer o del juego de su preferencia. Porque las responsabilidades no nos lo permiten. Digo, además hay que cumplir con la familia. Hay que atender muchas cosas que pues definitivamente tienen que tener su tiempo. Así que muchas veces el hobby es el que sufre. Como les decía, pues esto muchas veces nos pasa sobre todo a los que ya estamos más adultos que chamacos. Y ahí sí, pues son cosas ineludibles, ¿no? Lamento no traerles una solución. O sea, uno puede intentar procrastinar, como dicen, todo lo que se puede. Hacer malabares con el tiempo. Pero la bronca es que si eludimos nuestras responsabilidades. Si tratamos de ignorarlas, de esconderlas abajo de un tapete o algo. Eventualmente nos van a acechar. Y nos van a llegar por la espalda. Y si estás pintando muy dedicado a una miniatura. Te van a dar un pinche zape para que todo se te vaya mal. Para que riegues el gouache y te quede batida tu pinche miniatura. O peor aún, si estás jugando una partida. Te van a dar una patada por el culo. Porque llegará el momento en que tienes que cumplir con la chamba. En que tienes que atender a tu familia. En que tienes que hacer cosas. Así que pues hay que dedicarle a cada cosa su tiempo. En esos casos, insisto como yo. Lo más probable es que no necesitas motivación. Las ganas te sobran. Pero lo que te falta es tiempo. Aquí lo que tienes que hacer es organizar tus actividades. Tratar de liberar algunos ratitos de ese valioso tiempo. Para podérselo dedicar al hobby. Sé que es difícil. Ahí sí, yo no puedo ofrecerte nada más allá de compartir tu dolor, hermano. Porque estamos en las mismas. Pero, ¿qué pasa cuando lo que te falta es la motivación? Ya sea para seguir en tus proyectos. O para disfrutar tu juego. Esto es algo ya más complicado. Esto es algo que sí se me hace un poco más rudo. Y que es donde sí puedo, pues, por lo menos intentar dar algunos tips. Como dice Chomer aquí de Suiza. Tratando de mediar y hacer las cosas bonitas. Que espero puedan servir de algo. Esto de la falta de motivación puede ser por distintas razones. Pensando primero en términos de juego. Puede ser que te sientas desanimado. Por ejemplo, por cambios o por el sistema en las reglas y demás. Que no te favorecen en un determinado momento. En el caso de Warhammer 40.000, por ejemplo. Algunos de mis amigos jugaban Grey Knights y Necrones en ediciones anteriores. Pero, por lo menos en lo que yo supe cuando entré en octava. Esas dos facciones estaban bien jodidas al inicio. Entonces, no jugaban ya prácticamente porque en sus primeras experiencias les fue muy mal. Y decidieron mandar a volar el juego. Porque realmente no está chido que si tú vas a jugar, llevas tus miniaturas y todo. Y te sacan de la mesa en tres patadas. Pues, eso desanima, ¿no? Y más cuando no es porque tú hiciste algo mal, ¿no? Porque tú tuviste mala suerte con los dados. La cagaste en la estrategia. Cosas así que es normal que no suceda. Sino que realmente porque el mismo juego te está jugando en contra, valga la expresión. Entonces, ese tipo de cosas, pues, desaniman. Te hacen que te dé un bajón y que termines alejándote del juego. Pero hay otro aspecto en cuanto a nuestro hobby en general. Que es donde creo que la motivación puede decaer más. Que es en cuanto al trabajo, precisamente, del armado y el pintado de las miniaturas. Entonces, puede ser, por algún lado, que te aburras después de hacer un cierto tipo de trabajo. Por ejemplo, a veces nos metemos en proyectos grandes. Sobre todo cuando entras y vienes con todas las ganas. Y le metes un chingo de lana. Dices, voy a hacerme un pinche ejército de lo que tú quieras. Peor aún si es una horda, eso sí. Si es Astra Militarum, si es Orcos, si es Skabens, ¿no? Cosas por el estilo del que quieras. De repente nos aventamos así con todo. Decimos, voy con todas las pinches ganas. Voy con así. Voy, quiero hacerme un pinche ejército gigante. Y no sé, dependiendo de cómo trabajes. Dependiendo de cómo te organizes tú. Igual puedes decir, ah, pues me voy a sentar y voy a armar todo. Me compré 200 cadianos, 20 lemon rose, 5 vein blades, 4 valquirias. Y lo que quieras para tu ejército de Astra. Y lo voy a armar todo. Y luego lo voy a pintar todo. Y entonces, de repente, cuando ya ves la montaña de plástico frente a ti. Y que llevas un mes y no has acabado ni la mitad de armar. Ya no pensamos en pintar. Pues puede llegar el momento en que digas, chale, ya estoy hasta la madre. Que digas, ya, esto es un castigo griego. Esto es interminable. Esto ya no puede seguir. Lo mismo puede pasar con la pintura. Supongamos que ya tienes armadas tus 500 miniaturas de tu ejército de Astra Militarum. Y dices, ahora voy a empezarlas a pintar todas juntas para poder jugar. Y entonces agarras tu aerógrafo, varios frascos. Y empiezas a aplicar colores base. Y chin, chin, chin. Formas tus 300 monitos. Les pasas un verde. Les pasas otro tono. Y de repente es, a su pinche madre. Llevo 2, 3 semanas y no he avanzado nada en ninguno. Porque nada más se me ha ido en poner una cierta capa de color en todos. Digo, son ejemplos a lo mejor un poco exagerados. Pero creo que algunos de ustedes me han de entender perfectamente de lo que hablo. De repente, el estar trabajando en un proyecto que parece interminable. Que es una montaña que no podemos escalar frente a nosotros. Pues nos llega a poner bajos de ánimo. O sea, de repente es como si estuviéramos trabajando en una línea de producción. En una fábrica que nunca termina. Pues si nos podemos volver locos. Y se nos quitan las ganas a final de cuentas. En esa misma línea de ideas, por ejemplo. Puede que te sientas abrumado. Porque estés haciendo varias cosas a la vez. Porque tengas muchos proyectos. Y de nuevo, yo estoy en eso. De repente te emocionas con una cosa. Y la empiezas a armar. Y luego vas y te compras otra. Porque salió en oferta. O es un lanzamiento nuevo. O te platicaron. O te picó la curiosidad. Y entonces empiezas a armar otra miniatura. Y te acuerdas que tenías una guardada. Y la empiezas a armar. Y empiezas a pintar una otra. Y te das cuenta que habías dejado esta medio pintar. Y cuando volteas. Tu mesa o tu espacio de trabajo. Está llena de miniaturas a medias. De proyectos incompletos. Y que es una sensación de repente de frustración. Que cuesta mucho trabajo contrarrestarla. Que de repente ves tu mesa. Y entre las pinturas. Los pinceles. Las piezas. Las minis a medias. Es como que un torbellino. Que no termina nunca. Ese tipo de cosas. Definitivamente. Van minando tu moral. Te vas así como que. Ay wey. No te das la vuelta. ¿Sabes qué? Voy a ver una serie. Voy a poner el Xbox. O voy a hacer otra cosa. Porque ya nada más de voltear y ver la mesa. Y dices. Este pinche desmadre. No voy a acabar nunca. Y terminan pasando los días. Las semanas o los meses. Y no avanzas en nada. Hay un tema también. En cuanto a la pintura. Por ejemplo. Que de repente te desanimes. Porque sientes que no avanzas. En cuanto a tu calidad. En cuanto a tu trabajo. En cuanto a tu tiempo. Ya saben que a mí. Yo me quejo mucho. De que soy lento. Y a veces eso me desespera. Me frustra. O gente que. De repente dice. Es que no me gusta lo que hago. Y volteo y veo lo que hacen los demás. Y esta persona que acaba de iniciar. Que subió a la PAM. Su primer bonito. Y a la vuelta de las dos. Tres semanas. De repente veo que pinta más chingón que yo. Y me desespero. Y me frustro. O peor tantito. Si llega alguien. Hacerte una crítica. Pongamos entre comillas. Constructiva. Pero que realmente. Pues. Te están cuestionando tu trabajo. Que recibes comentarios negativos. Y pues eso puede darte un bajón. Eso también te puede quitar las ganas. Hay muchas cosas. Que a final de cuentas. En este hobby. Nos pueden. Llevar a un estado. De perder la motivación. A un punto donde digas. Ya no quiero saber nada de esto. A una situación. Donde ya. El fastidio sea tal. Que acabes mandando todo a volar. En casos extremos. Y dependiendo de. De que los haya llevado a esto. Les digo. Puede ser que por el juego. Puede ser que por hartazgo. Por cualquier otra cosa. Hay quienes terminan. Deshaciéndose de las cosas. Que dicen ya. Hasta aquí. Ya estoy hasta la madre. Voy a vender todo. O lo voy a regalar. O lo voy a tirar a la basura. De la chingada. ¿No? Yo espero. Que realmente. Espero que no llegues a eso. Yo estoy aquí. Como dije al principio. Tratando de ayudarte. Y ayudarme. Al mismo tiempo. ¿No? Porque pues yo también. Tengo mis broncas. ¿No? A final de cuentas. Yo les vengo a traer aquí. Les vengo a hablar del corazón. De lo que estoy viviendo ahorita. Y obviamente. No estoy pensando en aventar nada. Eso sí. No se preocupen. Pero pues a final de cuentas. Yo creo que mis problemas. No son únicos míos. ¿No? Yo sé que muchos luego pasamos por situaciones similares. Así que espero que en esta suerte de terapia grupal. Pues algo de lo que platique aquí. Te pueda servir a ti. Y lo mismo. Así como lo iba escribiendo en mi guión. Fueron ideas que. Que en algún momento he practicado. Pero que me di cuenta. Y dije. Güey. ¿Por qué no lo has hecho de nuevo? ¿No? Porque esto que estás diciendo. Tienes que hacerlo. Porque en su momento me sirvió. Y por eso. Pues vengo aquí a compartírselos. Eso sí. Una nota. Si estás pensando en regalar todo. Si estás tan harto. Avísame. Ja ja ja. Pero en fin. De entrada abordando lo de los juegos. Como decía al principio. Puede ser que la edición de Warhammer. O el ejército. Que tú elegiste. En una revisión. Le dieron en la madre. De alguna forma. En el juego. Y esto puede afectar. Por un lado. Si eres jugador competitivo. De ir a torneos. ¿No? Eso. Pues cuando eres así. Que te participas. En este tipo de actividades. Te puede pegar. Obviamente. Porque tú no estás yendo. Nada más ahí a cotorrear. Tú estás yendo. Para ganar. Entonces. Si te pasa eso. Bueno. Una de las alternativas. Que sé que no es sencilla. O barata. Pero que es el precio a pagar. Cuando eres un jugador. Que busca estar en la cima. Pues es probar otras facciones. Sé que por ejemplo. En el caso de Warhammer. No es algo fácil. Pero también sé que muchas veces. Ah. O le sobra el dinero. Y dicen. No hay pedo. Ahí va. Me compro un ejército completo. De esta otra facción. Que está en el meta. Y así poder seguir jugando. Digo. Warhammer sé que es un caso exagerado. Pero puede pasarte en X-Wing. Puede pasarte en Legion. Puede pasarte en cualquier juego. Que tú juegues. Que sea de entorno competitivo. Puede ser que en algún momento. En las revisiones del juego. Tu facción principal. Tu facción favorita. Que de abajo. Pues aquí. Lo que puedes hacer es. Probar alternativas. ¿No? Que sé que para muchos jugadores. Que entran en el meta. Y esas cosas. Pues no estoy. Estoy predicando en el desierto. ¿No? Pero bueno. ¿Qué pasa cuando. Tú eres un jugador. Más relajado. Cuando tú solo juegas con tus amigos. En casa de alguien. En la tienda. En el club. O algo así. Aquí. Se puede llevar. Mucho más tranquilo el asunto. De entrada. Lo que yo digo es. No pierdas. La perspectiva. De que es un juego. Y lo que buscas. Es divertirte. Esto va porque. Yo he escuchado. Muchas veces. Amigos. O gente que escribe. Comenta y demás. Es que con los cambios. De novena edición. En Hammer. Este ejército. Ya no es competitivo. Y yo sí digo. Bueno. ¿Tú eres mucho de ir a eventos? No. Pero es que no es competitivo. Entonces. Tú no eres competitivo. ¿No? En el sentido de que. No participas en competencias. No te preocupes entonces. Hay alternativas. Ojo. Esto no quiere decir lo mismo. Que si digas. Este ejército. No puede ganar. Así simplemente. Es imposible. Que gane. Bueno. Eso está. Está culero. Pero si dices. Queda mal en los torneos. Pues bueno. Si no eres jugador de torneos. Pues que te preocupa. Ahora. Si. No está chido. Que en un cambio del juego. Un ejército quede mal. Con la poca experiencia. Que tengo ahorita. Jugando novena. Yo siento que. Por ejemplo. Mis Tau. Están. Medio flojos. O por lo menos. Como jugaba yo antes. Tengo que practicar. Un par de veces más. Para ver si realmente. Es nada más. Mi inexperiencia. En el nuevo. La nueva edición del juego. O si realmente. Si está muy jodido. Para. Para esa facción. Digo. Yo ahorita. Coincidió. Que ya tenía. Empezado. Un segundo ejército. Entonces. Pues puedo probar. Mis dos alternativas. Y mantener mi juego. Divertido. Y fresco. Pero. Sé. Que no es el caso general. Sé que no todo mundo. Puede hacer eso. De un día para otro. Decir. Pues me va a comprar. Dos mil puntos. De otro ejército. Para probarlo. No. Sé que eso. No es tan sencillo. Digo. Yo no tenía. Yo no compré. Los dos mil puntos. De golpe. Obviamente. Pero insisto. Hay alternativas. Por ejemplo. Si tú juegas. Con un grupo de amigos. Y ellos traen. Una. Un ejército. Una facción. O lo que sea. Que es. El combo ganador. En todos lados. Que ya es así. Que sabes que. Si saca estos monos. Traen una estrategia. Traen un poder especial. Que ya ni sigas jugando mejor. Que ya es. Es prácticamente un hecho. Que vas a perder. Pues platica con tus amigos. Y dile. Oye. Sabes que. Si están muy chingones. Estos monitos. Pero. Dame chance. De jugar también. O sea. Vamos a organizarnos a jugar. Pero en buen plan. No metas eso. Porque sabes que con eso. Me vas a ganar. Al primer turno. Y el chiste es. Que todo mundo se la pase bien. Ahí es. Poder. Coinciliar esas situaciones. Con tus amigos. Decirle. Ok. Ya probaste tu lista. Ya viste que es rompemadres. Ya viste que es ganadora. Pero. Si queremos seguir disfrutando. Todos. Pues. No la saques todo el tiempo. ¿No? O sea. Vamos a jugar. Poner límites. Sin que se. Sin que sea algo impuesto. Sin que se vea algo mala onda. Para que. También. No sea así como que. Ay. Pues pinche chillón. Y ya no quiero jugar contigo. Digo. Esto debe ser. Un acuerdo entre amigos. Por eso digo. Entre amigos. Si es una tienda. Por ejemplo. Pues ahí si está. Poco feo que lo limiten. Y puede ser en torneos. Una cosa así. Pero no en. En una reunión de uno a uno. Ahí es más bien. Si te vas a poner de acuerdo. Con alguien para jugar. Si es decirle. Oye. Pero. Pues dame chance. Y no metas esto. ¿No? Porque no tengo con qué contrarrestártelo. Así. Simple y llanamente. En buena onda. En afán de pasar un buen rato. De que se mantenga la diversión. Y una alternativa. Que. Que igual. Lo que decía. De un ejército secundario. A lo mejor no es tan viable. Pero. Pues si están en confianza. Si están entre cuates. Lo que puedes hacer es. Proxiarle. Decir. Ok. Sabes qué. Vamos. Yo tengo. Todas estas miniaturas. Y vamos a. Déjame jugar. Como si fueran. Un ejército. De esta otra cosa. Digo. Vas a tener que tener ahí. Ciertas. Buscar la forma. De adaptarlo. Digamos. Visualmente. Decir. Bueno. Estos güeyes. Son tal. Este otro. Mono es tal. Tal. O sea. De una forma. Obviamente. Que sea razonable. Para los jugadores. O sea. Para ambos. Para ti. Que no te confundas. Y para tu amigo. Que sepa. Contra qué está jugando. Inclusive. Poniéndole etiquetitas. Unos post-its. O algo. Decir. Estos güeyes son esto. ¿No? Para. Para irse haciendo la idea. Y que con esto. Puedes. Otro ejército. Pensando en términos de Warhammer. O de alguna otra cosa así. Es decir. Esto cuenta como si fueran. No sé. Tiránidos. Y estoy jugando con mis Tau. Es por decir alguna estupidez. ¿No? Y que puede ser obviamente mucho más sencillo con juegos donde se juega con menos miniaturas. Por decirlo así. También puedes proponerle a tus amigos empezar a jugar modos narrativos. Empezar a jugar campañas. Por ejemplo. Cruzada. ¿No? Este sistema nuevo. Donde empiezas de a poquito y vas creciendo. Entonces jugando juegos en formatos más pequeños. Con objetivos muy concretos. Donde a veces te limita precisamente el juego. Decir. Pues solo puedes traer esto, esto y esto. Entonces la experiencia es más nivelada. Y la pueden disfrutar más todos. Y un último consejo en este rubro. También en la medida de lo posible. Sé que no siempre es fácil. Y platicábamos de esto en los comentarios. Que muchas veces. Pues tú perteneces a una comunidad donde no juegan otra cosa. Pero si es posible. Si hay el chance de que se prueben nuevos juegos. Planteárselo a tus amigos. A la gente de la comunidad. Oye. Ya jugamos un chingo de Hammer. ¿Qué te parecería si compramos entre los dos? O es más. Yo compré un starter de Legion. Blood and Plunder. Volt Action. Marvel. Crisis. Hasta Aristella. Infinity. Lo que quieras. ¿No? Ponle el nombre al juego que te parezca. Y les dices. Oigan. Y si probamos esto. Miren. Yo pongo las minis. Ya leí las reglas. Yo se los explico. Vamos a variarle una tarde. ¿No? Vamos a conocer algo. Todo esto. Pues a final de cuentas. Para mantener. El espíritu. Vivo. Para que sigas disfrutando el jugar. Porque si es un hecho. No está chido. No te la vas a pasar bien. Si estás jugando. Y estás perdiendo todo el tiempo. Hay que ser. Obviamente. Maduros. Y decir. Ok. Hoy perdí por mala estrategia. Por malos dados. O por lo que sea. Pero si ya se vuelve la constante. Yo he estado ahí. Si es. Si es feo. ¿No? Obviamente. Te invito siempre a que busques alternativas. A que. Como dicen. Think out of the box. ¿No? O sea. Piensa fuera de lo normal. Y a lo mejor. Encuentras una estrategia. Encuentras una estrategia. Que tus amigos no se esperaban. Y que aunque estés jugando con un ejército. Que esté. Debajo de los. De los primeros. Debajo de los. Del top. Pero que igual puedes dar una sorpresa. Que también ya me ha pasado. Y resulta interesante. Pero no pierdas la fe. El chiste es que no votes el juego. Que no agarres tus monitos y los sabientes. Y digas nunca más. Porque ya me jodieron el Warhammer. ¿No? Prueba otras estrategias. Y prueba otras alternativas de juego. Pero pues a final de cuentas. No dejes de lado. Este bonito hobby. Que son los Wargames. Y por otro lado. En lo que platicaba ya. De lo que es. Propiamente. Las actividades de hobby. De armado. Pintar. Y todo ese tipo de cosas. Justamente les decía. Que ahorita estoy. A partir de experiencia. De cosas que ya hice. En algún momento. Cosas que he escuchado. Y que estoy tratando de retomar. Para seguirme. Manteniendo fresco. Digamos. Para no perder el ímpetu. Para no perder las ganas. Y son. Las siguientes cosas. Que les quiero compartir. Cuatro puntos muy concretos. Organizar tus actividades. Establecer líneas de producción. Variar tu trabajo. Y establecerte metas y retos. ¿Cómo va la cosa? Primero en cuanto a la organización. No estoy diciendo. Ni remotamente. Que te vuelvas alguien ordenado. Digo. Sé que hay gente ordenada. Yo he visto fotos. De los espacios de trabajo. De algunos que. Que en verdad. Se me hacen. Cosa irreal. Yo. Dios es mi testigo. Soy. Un. Desmadre. Sé que muchos de mis amigos. Estamos en la misma situación. Yo cada. X tiempo. Más o menos. No sé. Por lo menos cada tres meses. De repente digo. Voy a limpiar mi mesa. Y entonces. Recojo todo lo que hay. Pasa un trapo. Sacudo bien. Acomodo todas las pinturas. En su repisita. O en sus cajones. O aquí. Todos los pinceles. Limpiecitos. Van en sus. Tazas. O en sus frascos. Pongo todos los materiales. Ordenaditos. Y demás. Y a la vuelta de. Máximo. Una semana. Parece que cayó una granada. En mi mesa. Y otra vez. Es un desmadre absoluto. Otra vez. Pinturas regadas. Pinceles por todos lados. Pedazos de miniaturas. Por aquí. Por allá. Es un caos. Y muchos de ustedes. Sé que lo saben. Entonces. Ni de broma. Estoy diciendo. Que tengamos siempre. Nuestra mesa ordenada. Yo sé que eso es. Irreal. En la mayoría de los casos. Pero en lo que sí. Me refiero. Es a tratar. De poner un poco de orden. En tu trabajo. Para evitar sentirte abrumado. Por ejemplo. Las pinturas. Yo ahorita. Volteo y veo mi mesa. Y tengo. Muchísimas pinturas sueltas. De mil cosas. Porque empecé a trabajar. Un proyecto. Y saqué. Este. Este. Y este color. Pero de repente. Me volteé a hacer otro. Y dejé los colores ahí. Y saqué los colores. Del otro proyecto. Y entonces. Tengo. Los colores. De cinco o seis proyectos distintos. Todos ahí regados. En la mesa. Ya no puedo encontrar. Luego fácilmente. Los colores. Porque volteo a la repisa. Colores que sé que tengo. Pero no están en la repisa. O no están en el cajón. Y sé que están en el desmadre. De pinturas que tengo en la mesa. Entonces tengo que ponerme ahí. A revolver. Y bueno. Ya me entendieron. No se hace un caos cada vez mayor. Entonces procura. Por ejemplo. Tener. Solamente. Las pinturas. Con las que vas a estar trabajando. En tu proyecto actual. En la mesa. Y lo mismo. Los pinceles. De repente. Usa un pincel. Lo medio limpio. Y de repente. Agarro otro. Y otro. Y otro. Y ya hay 20 pinceles. En la mesa. Que dices. Carajo. ¿Qué hace este pincel de dry brush? Que ni siquiera estaba usando. Procura. En la medida de lo posible. Limpiarlos. Primero. Y luego regresarlos. A su frasquito. O a donde sea que los guardes. Para que tengas. Un espacio. Un poco más. Libre. Sin decir. Que tiene que estar. Arregladito. Pero que por lo menos. No haya una saturación. Tan fuerte. Que llegue un momento. En que te puede volver loco. Yo sé que hay gente. Que sí puede concentrarse. A pesar de esto. Pero a mí sí me pasa. Lo que les digo. Que de repente veo. Tanto y tanto y tanto. Y que ya no me quedan ganas. De trabajar. Si no hay un poquito. De espacio. Que me permita respirar. Y en particular. Con las miniaturas. Les decía yo. Que estoy ahorita. Haciendo el recuento. Y tengo. Muchos. Muchísimos. Proyectos. A medias. Les decía yo. Empiezo a pintar. Lo de un juego. Y estoy muy contento. Muy entusiasmado. Y estoy dándole. Y de repente. Llega un momento. O en que empiezo a perder las ganas. Me empiezo a sentir cansado. O sale un juego nuevo. Me invitan a entrar a un juego. Ya sea que me regalan la caja. O mis amigos dicen. Vamos a probar esto. O simplemente porque a mí me llamó la atención. Lo compro. Me encantan las miniaturas. Las armo. Las empiezo a pintar. Y voy a tener una partida de Hammer. Entonces me regreso a la anterior. Porque quiero jugar con cierto mono. Y entonces ahí voy empujando nada más a un lado. Las miniaturas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántos juegos. Entonces para evitar volverme loco al ver todos esos proyectos. Que además en mi mente cada una de esas miniaturas me grita. Ya termíname de pintar. Pues terminaría yo en un manicomio. Así que lo que hago ahorita ya. Es que tengo varias cajas. Donde voy almacenando los proyectos por terminar. Los que tengo que acabar. Si de repente ya tengo muchas cajas. Si ahorita si creo que son 7 o 8 las que tengo al menos. Donde en una tengo las cosas de Blood and Plunder. En otras cosas las de Infinity. En otras tengo de Tau. Tengo unas 2, 3 de Tau. Tengo unas 3 o 4 de Mil Hijos. Creo que por ahí. Ah, también tengo lo de Marvel. No sé cuántas cajas tengo. Ya perdí la cuenta. Pero tengo un Land Rider de los Mil Hijos. Tengo lo de Marvel. Tengo lo de Aristella. O sea, tengo muchas cajas con miniaturas a medio pintar. O sea, y esto estoy hablando solo de cosas a medio pintar. No estoy considerando lo que está todavía desarmado. O en proceso de armado. O sea, tengo muchos, muchos proyectos. Que empecé en algún momento y me voy distrayendo. Entonces, para no tener todo eso a la vista. Les digo, lo tengo en cajas. Y las cajas las voy apilando ahí. Y ya nada más con lo que estoy trabajando en el momento. Ya sea que porque va a ser una noche de pintura. Porque voy a tener una partida de un juego. O lo que sea. Eso está en la mesa. Y en la mesa puede estar la caja de ese proyecto. O de algún otro proyecto. Para tenerlo a la mano. Para decir, bueno. Ya me cansé ahorita de pintar esto. Y ahorita hablaré un poco más. Ahí están los otros proyectos disponibles. Pero no tenerlo todo ahí enfrente. Porque eso, insisto. Te va a hacer sentir abrumado. Te va a hacer sentir en algún momento. Que el mundo se te está cayendo encima. Entonces, trata de. Aunque estés metido en muchas cosas. No tenerlo todo enfrente. Para que te sientas un poco más tranquilo. Yo sé que a lo mejor para algunos. Puede ser motivación. Es decir. Tengo que acabar todo esto. Pero sé por lo menos en mi experiencia. Que eso no funciona así. Y terminas volviéndote loco. Ahora. Lo que sí puedes aprovechar. En ciertos casos. Cuando hay. Algunas actividades que puedes programar. Que son a lo mejor repetitivas. Y tiene que ver entonces con esto de la organización. Es lo de hacer una especie de línea de producción. Yo mencionaba al principio. Que no hay que saturarse. Y que no sientas que eres como una máquina. En una fábrica. Pero sí buscar. Cierta optimización de los tiempos. Y los procesos. Por ejemplo. Tienes tus 500 miniaturas del Astra Militarum. No quieras armarlas todas juntas. Empieza por decir. Ok. Estas dos unidades de tropa. O para que tengas incluso variadito. Es decir. Esta unidad de tropa. Este tanque. Y este personaje. No un comisario. Entonces. Decir. Voy a empezar a aplicar colores base. A todo lo que es verde. Y tienes tu aerógrafo. Tu lata de aerosol. O a pincel. Como vais a hacerlo. Y empiezas. Con un mismo color. Pues una actividad que puede ser rápido. Digo. Sobre todo el aerógrafo. Eso ayuda mucho. O si tienes latas. Pum 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 pum. A todo lo que ya está ahí. Le pasa el color verde. Y dices. Ok. Hasta aquí llegué. En esa parte de la línea de producción. Eso te puede llevar. Un día. Dos. Tres días. Una semana. Lo que sea. Entonces. Desmenuzas tu proyecto. Y la unidad. Si eran. Diez monos. Pues bueno. Agarras. Apartas cinco. Y el tanque. Lo demás. Lo metes en tu caja de trabajo. En proceso. Y entonces. Empiezas a detallarlo. El chiste es. Manejar todo. En medidas. Razonables. Que puedas. Trabajar. Comodamente. Para evitar. Lo que desea yo. De la saturación. Y dices. Voy a seguir trabajando. Ahora van ir los pantalones. Y los cascos. ¿No? Y entonces. Le das a los pantalones. De la unidad. A los cascos. Ok. Ya terminé estos. Voy a sacar los otros. Y pinto lo mismo. O dices. Ya me harté ahorita. De pintar pantalones y cascos. ¿Qué tal? Que me sigo con el tanque. Y ya le acabo una parte al tanque. Voy a tomar al comisario. Ahora luego retomas las unidades. Y así te llevas. Y entonces. Puedes estar trabajando. En dos o tres proyectos. Simultáneamente. Tratando de avanzar. De forma ordenada. En una línea. Ciertos pasos del proceso. Donde puedes ahorrar tiempo. Pero evitando tener una línea de producción. Bastante larga. Que no va a tener final. Ahora aquí un paréntesis. Algo que te recomiendo muchísimo. Que lo he dicho en otras ocasiones. Apunta tus recetas. Parecería que no. Parecería que dices. Bueno. Si estoy pintando más o menos. Lo de un mismo ejército. Y pues aquí tengo mis pinturas. Sé cuál es uso. No te creas. De repente se nos olvida. Y sobre todo. Si aplicas dos o tres colores diferentes. En una misma etapa. Llega un momento. En que dices. Madres. Aquí no me acuerdo exactamente qué era. Y me acaba de suceder esta semana. No es. No es este cuento. De mis monos de Infinity. Que ya había pintado algunos. Retomé el miércoles. Y dije. Ah cabrón. Con qué colores pinté esta parte. Y era nada más una parte específica. De los guantes. Por fortuna. Tuve la precaución. De apuntar mi receta. En la aplicación de Paint Pad Up. Y pues rápidamente revisé. Y dije. Ah. Era este gris. Este gris. Y este gris. Entonces ya rápido. Ubiqué los colores. Y terminé de pintar. Sin mayor complicación. Aunque sean pocas. En tu mente. Las pinturas. O las miniaturas. Que vas a pintar. Si es muy recomendable. Que apuntes tus recetas. Porque a lo mejor. En un futuro. Te compras más monos. Para el mismo ejército. Y luego no vas a ver. Cómo pintarlos. Digo. Obviamente esto es. Si quieres tener. Un mismo estilo. Para un ejército. Si vas a pintar. Distintos monos. De un solo juego. O sea. De Aristeia. De un juego de mesa. O algo así. Pues bueno. Ahí no es indispensable. ¿No? Pero siempre es muy útil. Que apuntes tus recetas. Bien. Cerrando el paréntesis. Esta forma de trabajar. También es muy útil. Para el armado de miniaturas. Que dividas. El proceso. En pasos. Cortar. Limpiar. Armar. Por ejemplo. Tengo mis 10 rubricas. Nuevos. En Spru. En el instructivo. Te dice. Para armar una. Un muñeco. Es. Piernas. Este. Torso. Brazos. Sombreras. Cabeza. ¿No? Si tú vas de uno en uno. Pues el avance va a ser muy lento. Yo lo que hice ahorita fue. Por ejemplo. Piernas. Taz. 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 Corto. En una setada. En una sesión. Todas las piernas. Siguiente sesión. Limpio todas las piernas. Todas las líneas de molde. Que las tallo con una cuchilla. Luego las lijo. Taz. Taz. Todo. Ya que está listo. La siguiente pieza. ¿Cuál es? El torso. Taz. 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 Corto todos los torsos. Limpio todos los torsos. Ensamblo los correspondientes. Los torsos. Las piernas. Y voy pegando todos. Taz. 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 Y entonces. Cuando termino estas partes del proceso. Ya están 10 cuerpos de marinos rubricas armados. Puedo seguirme en el proceso. Y ahora van brazos. Y entonces corto todos los pares de brazos. Separados eso sí ojo para. Sobre todo para las miniaturas que tienen ciertos embones diferentes. O sea que no son todas iguales. Los voy separando ahí agrupándolos. Para poderlos distinguir. Y así me voy pum pum pum. Todos los brazos. Todas las armas. Todas las cabezas. Todas las sombreras y demás. Y entonces. De esta forma organizada. De entrada por ejemplo. Ubicas donde están las partes que hay que limpiar. En una misma pieza. Te das cuenta que los brazos todos traen las líneas de molde de este lado. Que como todas las piezas de las piernas. Las cortas aquí y acá. Ya sabes dónde hay que lijarle. Etcétera. Entonces puedes automatizar el proceso. Y se vuelve bastante rápido. Entonces eso lo recomiendo ampliamente. De esa forma. Trabajas mucho más rápido. Y otro aspecto. Que mencioné. Es precisamente variar tu trabajo. Esto es algo que estoy haciendo mucho ahorita. Precisamente. He dicho en otras ocasiones. Que para la cuestión de pintar. Es recomendable pintar variadito. Pintar cosas diferentes. Para no sentirte abrumado otra vez. Para no hartarte. De pintar la misma cosa muchas veces. Sobre todo en hordas. En ejércitos grandes. Ya decía yo el ejemplo ahorita. Ten dos o tres unidades diferentes. A lo mejor unos soldados. Un tanque y un personaje. Y aunque sean del mismo ejército. Y van a llevar más o menos los mismos colores. El hecho de pintar algo diferente. Se va a sentir refrescante. Que eso si te voy a decir. Llega un momento en que pintar con los mismos tres o cuatro colores. Si llega a hartar. Me pasó con los Tau. Que de repente era ya. Todo era rojo, negro, gris. Si fue un punto que dije. Ya estoy hasta la madre de pintar esto. Entonces ten un poquito de variedad. Para que no te satures. Si no tienes más que un ejército de Hammer. Y todo va a ser igual. Pues a lo mejor prueba con monos sueltos de algo. No sé. Algo que te haga variarle un poco. Y si no es pintar nada más. También puedes alternar las actividades. No solamente en lo que estás pintando. Sino en otro tipo de procesos que estás haciendo. Les comentaba yo ahorita. Estoy haciendo línea de producción de armado. Por la cuestión de que tengo mucho trabajo ahorita. Insisto. No he podido pintar. Pero si he estado avanzando con el armado. Además de mi escritorio donde pinto. Donde está toda esa parte de mi trabajo. Tengo una mesita de esas plegables. Aquí al lado de mi computadora. Donde estoy todo el tiempo trabajando. Donde están los spruz. Pegamento. Pinzas de corte. Y mi cuchilla. Las lijas. Entonces trabajo un rato en un proyecto. Pasa no sé. Una hora que digo. Voy a tomar un break de 5 o 10 minutos. Y me paso a la mesita. Y empiezo a cortar. Tas, 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 tas. Lo que le estaba yo diciendo. Corto todas las piezas que corresponden a los monos. Después de que pasa el ratito que me programé para dedicarle esa actividad. Insisto. Nada más como un break para respirar. Regreso a trabajar un rato. Y me doy otro ratito. Para pasarme a la mesa de las miniaturas. Y digo. Ok. Ahora limpiar. Tas, 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 tas. Limpio. Lijo. Quito líneas de molde. Regreso a trabajar. Y así me la he llevado a ratos. De esa forma. Solamente en esta semana. Entre espacios que me fui haciendo muy breves. Porque no crean que me dedico media hora a armar las minis o algo así. Terminé de armarlo de Marvel. Arme 10 marinos rúbrica. Y 10 angors. Casi ya voy a más de la mitad de los 10 angors. Todo en el lapso de una semana. En ratos breves. Pero con un ritmo de trabajo rápido. Porque estoy manejando líneas de producción. Les digo. Manejo todo de corrido. Así que de esta forma. No me siento. Bueno. Estoy avanzando en el hobby. Pero lo mismo podría ser. Si estuviera yo pintando. Digo. Ok. Pinto. 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 Ya. Tantito. Vamos a descansarle. Hoy voy a armar. Pum. 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 Armar. Y me regreso a pintar. Y de esta forma. Tu mente se mantiene distraída. No te saturas de estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Y por último. Algo que yo creo que ayuda mucho. Es el establecerte metas y retos. Por ejemplo. Puedes sentir que tu pintura se está estancando. Entonces. Proponte a probar algo nuevo. Otras técnicas. Otras herramientas. Otros materiales. Otros colores. Si estás trabajando. Por ejemplo. Un ejército. Bueno. Eso no te lo recomiendo del todo. Ya decía yo. Si todo tu ejército. Ya lo tienes. Con un esquema de color. Ideado. No te recomiendo cambiar de pinturas. En el inter. Porque por lo menos en mi caso. Si me causa mucho estrés. El que yo pinté una unidad con un color. Y luego encuentro otro que me gusta. Y ya la unidad es diferente. Digo. Ay. No es mi ejército. No va a estar completo. Hasta que todo se vea del mismo color. Así es mi cabecita loca. Y yo sé que en muchos casos. Les pasa lo mismo. Entonces. En casos así. Te recomiendo. Como decía hace un momento. Ten otro tipo de miniaturas separadas. Donde puedas jugar. Donde puedas. Dejar llevarte. Con tu creatividad. Soltarte el pelo. Y hacer lo que se te antoje. Si no tienes otro wargame. Consíguete una impresión 3D. Mándate imprimir algo. Te sale bastante económico. Una o dos miniaturas. De algo que te llame la atención. Si estás trabajando Warhammer. Imprímete un dragón. O un monstruo. O un esqueleto. No sé. Algo que te llame la atención. Algo distinto. A lo que estás trabajando. Para que sea. Por un lado. Lo que decía. De variar. Pero además. Que pruebes otras cosas. Que pruebes. Otra de las pinturas. Que te han recomendado. O con efectos especiales. O una técnica nueva. Otro tipo de pinceles. Que se yo. Hay muchas cosas por probar. Y que si tú te estableces el reto. Decir. Voy a pintar una miniatura. De esta forma. Cuando lo hagas. Créeme. La sensación va a ser. Muy. Muy reconfortante. Te vas a sentir motivado. Y seguramente. Te vas a llevar algo. Que va a mejorar tu trabajo. En lo otro que estés haciendo. Y ojo. Esto no aplica nada más. Para alguien que digas. Va empezando. Que yo apenas estoy haciendo. Mis primeros pininos. Y voy a practicar. No. Esto aplica en todos los niveles. Yo tengo amigos muy pros. Que platicando dicen. Sabes que. Ahora quiero mejorar. Esta parte de mi trabajo. Quiero hacer una mejor iluminación. Quiero hacer un object lighting. Bien perro. Quiero trabajar las luces. De otra forma. Quiero mejorar. Esto y esto. Y entonces. Le empiezan a meter. En su trabajo. A probar esas técnicas nuevas. A materiales. Sabes que. Me dijeron de estas pinturas. De estos lápices. De estos pigmentos. De estos óleos. De cosas bien extrañas. Que dicen. Quiero empezar a hacer esto. Entonces. No es una cuestión. De niveles. Es una cuestión. De ganas. De. De ese afán. Por experimentar. Que cuando lo vayas haciendo. Te va a dar nuevas fuerzas. Para. Para hacer cosas diferentes. Eso es muy padre. Entonces. Yo te invito. A que te. Te retes a ti mismo. De probar cosas nuevas. Ahora. Muy importante. Ya lo he mencionado. También. Muchas veces. No te compares. Con nadie. Esto puede llegar a ser. Muy frustrante. Si es. Este. Puedes ponerte. Un propósito. Una meta. De nuevo. Es decir. Yo quiero pintar. Como este personaje. Que yo sigo en YouTube. Quiero. Hacer. Un tipo. De pintura. Como el. Que he visto. Hacen sus videos. Está bien proponerte eso. Está bien decir. Quiero aprender. A pintar como él. Pero. Tienes que estar consciente. De que tú. No vas a. A buscar. Igualarlo. A lo mejor. Lo alcanzas. A lo mejor. Lo superas. Quién sabe. No. Idealices a nadie. Eso sí. Es una recomendación. No. No pongas a nadie. En un pedestal. La única comparación. Que tienes que tener. Es contigo mismo. Porque si pones. A este. A este. Artista. En un pedestal. Y dices. Yo quiero ser como él. Y no lo logras. Pues. Te vas a dar un chingadazo. Que puede ser difícil. De levantarse. Entonces dices. Es que yo quiero ser. Como Ángel Giraldez. Y pasa uno. Dos. Tres meses. Y te compraste sus libros. Y ves todos sus tutoriales. Y no te sale. Y te frustras. Pues va a estar muy cabrón. Entonces. Si tú admiras Ángel Giraldez. Y ok. Yo quiero pintar como él. Y sigue sus videos. Y lee sus libros. Y lo que quieras. Pero. Compara los resultados. Con los tuyos. De antes de que empezaras a hacer eso. Antes de que te pusieras ese reto. Voltea y ve la miniatura que pintaste. Justamente. Antes de empezar eso. Y ve lo último que acabas de pintar. Y entonces. Ahí es donde vas a decir. Logré algo. O no lo logré. Fuera de eso. No te azotes. No te compares con los demás. Sigue tu propio ritmo. Si alguien. Te hace comentarios desagradables. Mándalo a la chingada. Tú. Solamente. Tienes que pintar para darte gusto. Y. Y te digo. Ponte retos. No solamente tengas metas y propósitos. Ponte retos. Desafíate a ti mismo. Eso sí es algo que yo he visto. En distintos entornos. Que es muy importante para este tipo de cosas. Es que hagas cosas que sean medibles. Ponte un reto que sea mesurable. Que sea realista. Y que sea alcanzable. Yo ahorita por ejemplo. Lo platicaba en la noche de pintura del miércoles. Decidí retomar una cuestión que hice el año pasado. El año pasado. A principios de año. Como tenía muchas miniaturas en pintar. Cosa que no ha cambiado. Decidí no comprar nada. Hasta llegado mi cumpleaños. Pero. Con un reto. Puse un frasco. Y por cada unidad que yo terminara en ese periodo. Iba a meter 200 pesos al frasco. Y al final. Ese frasco iba a ser para comprarme la miniatura. O miniaturas que yo quisiera. Fue. Lo hice en un video y todo. Me divertí bastante. Y conseguí algo. Esto era por un lado. Con un afán de decir. Bueno voy a ahorrar. Para poderme comprar lo que se me antoje. Y no me regañen por ello. Pero más que eso. Porque igual puedo llegar a decir un día. Ah pues ahí está y me lo compro. Y chingue su madre. No es tanto por decir. Ahorrar o no ahorrar. O cosas así. Sino por la motivación de conseguirlo. Llegó un momento en que dije. Mi propósito es comprarme esta mini grande. Con lo que logre pintar. O sea que sea el fruto del frasco. No porque yo diga. Ay aquí tengo el dinero y lo compro. No hay pedo. No. Sino que sea el resultado de un esfuerzo. Por eso retomé el frasco. Acabo de reactivar el frasco de las miniaturas. Y entonces. Mi propósito es. No voy a comprar nada de aquí a diciembre. De miniaturas para mí. Por lo menos. O sea si me dicen. Oye enfermo. Ahí te envío este juego nuevo. Para que lo reseñes. Y te lo regalo. Digo. Obviamente eso lo voy a aceptar. Todo es bienvenido. Pero. En el caso de cosas para mí. Para mi gusto. Para que yo quiera. Para mis ejércitos. Y demás. No voy a comprarme nada. Lo que voy a hacer es terminar todos esos proyectos que les digo que tengo en cajas y cajas y cajas. Eso es lo que quiero terminar. Quiero de alguna forma motivarme a concluir mis proyectos. A ya no seguir empezando cosas y dejarlas a medias. Ese es mi propósito. Lograr cristalizar ese esfuerzo. Entonces por eso les digo retome el frasco y me propuse no voy a comprar nada. Y el frasco tiene que dejar lo suficiente de aquí a diciembre para que yo me compre una miniatura chingona. Para que yo me compre algo grande. Eso es mi propósito. Entonces me motiva insisto el hecho de que tiene que ser el fruto de mi trabajo. El que en el momento en que llegue esa miniatura que me compra a fin de año. Es porque ya tengo muchas miniaturas pintadas. Porque ya pinté gran parte de mi ejército de los mil hijos. O un juego completo como el de Marvel y lo de Aristella. No sé. Lo que logre sacar de aquí a entonces. Pero que sea ese esfuerzo el que se va a concretar en algo nuevo. Que a final de cuentas igual se va a quedar ahí acumulando tiempo y polvo en alguna vitrina. En alguna repisa. Pero por lo menos tener esa satisfacción de que logre algo. Por eso mismo los invito a ustedes. Pónganse sus propios retos. No nada más para comprarse cosas. No nada más para ver algo terminado. Sino simplemente busquen que su esfuerzo rinda frutos.